Sí, sí lo ha hecho, también en sus pláticas es mucho ese tema, de que nosotros tenemos la capacidad, de que nosotros podemos, simplemente es que todos querramos, todos caminemos por donde mismo y que pensemos igual, que pensemos en aspirar a cosas grandes, que este equipo retome los lugares que le pertenecen y que así todos vamos a lograr cosas buenas. Él dice que no viene a perder el tiempo y nosotros estamos aquí para tampoco perderlo, para trabajar, para salir adelante, porque somos los primeros que queremos mejorar, que queremos tener a este equipo en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene, a nuestra gente, a nosotros, para que volteen a vernos, para poder ser el equipo que era antes, que mandaba muchos jugadores a la selección nacional. Entonces tenemos que pensar positivo y pensar en que sí podemos. Hubo un momento en el que sí, pues ya los rivales venían a jugarte y decían que era fácil a lo mejor ganarle a Chivas, ¿no? Ahora tenemos que hacer que los rivales que vengan al Omni Live o que nos toque ir de visita, le tengan miedo a la playera, que sepan que Chivas es un equipo difícil, que está retomando la grandeza que lo caracteriza y que este equipo está pensando en grande, estamos pensando en calificar, los cambios siempre son para mejorar y bueno, en este caso ojalá que el equipo pueda ser el equipo contundente, quizás no jugando tan espectacular, pero yo creo que obteniendo resultados positivos eso nos va a dar para que los rivales nos dan con respeto.